¿Qué tal gente bonita? Yo soy Saru, solo Saru, y les doy la bienvenida a un nuevo y bello video y stream de Final Fantasy VII Rebirth, donde la vez pasada se armó, regresamos aquí al Golden Saucer, y después tuvimos que pelear contra Don Corneo y su banda, y después de la nada llegaron Ruth y Elena, y dije, ah sí, ya peleé contra ellos antes, y luego aparte peleé contra ellos en una como side quest y dije, no, me van a costar trabajo, me madrean, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que ya me puse chido básicamente saqué un par de cosas de materia que siento que me van a servir, entonces tenemos por ejemplo lo más importante es esta, ya tengo materia elemental, entonces y básicamente con eso ya tengo ataques eléctricos y de viento, aparentemente tengo aquí otro coso que puedo agregar, entonces eso está chido, con Tiffa igual tengo ya materia elemental, tenemos eólica porque esto es ahorita para Rudy y Elena, y tenemos aquí una linda combinación de estas dos, empoderamiento y protección, para que justo si llego a activar algo, pone más fuerte y aparte más potente la defensa, una de sinergia para atacar a chido también cuando Cloud ataque con eso, y a Aerith le conseguimos una de extra nivel, la de cometa, que así con eso va a pegar bien durísimo, eficiencia mágica y esta de raso y viento, y por ahí podría tal vez incluirle algo más, aparentemente con Aerith también tengo otro coso del arma, entonces vamos a... ¿qué será más golpe crítico? Crit Rate o Crit Damage, supongo que recuperar PM, pero vamos a ver si con estos y con las nuevas armas, los nuevos desmadres es suficiente para que ya no me rompan estos puentes, vi también que... no me acordaba, pero que... cuando tiran ellos su habilidad sinergizada, que es con la que me están matando, los puedo interrumpir con un limit o una habilidad sinergizada mía, entonces voy a tratar de hacer eso, vamos a tratar de madrearlos rápido, pero pues bueno, vamos a ver qué tal, esta cutscene ya la vimos, entonces vamos, entonces vámonos directo a la pelea, o sea ya los tengo evaluados, y mi idea es matar primero ahí, entonces vámonos continuamos, y... pondré miedo que no les pude le kaby contrastar el caso. pero entonces yo ya la, viíto, no le puedo separar. como sea la tengo yo, avó nos ha whistleblándose de la pelea, según yo tengo la de... luego luego pero lo voy a enseguida. junto a la brcelare. tiene una brcelare. es una idea para ver el malenatismo ahhh 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 también vamos a pegar ahhh ahhh pero si no es Willy esto es muy bien ¿Qué pasa si aturdo esta morra? ¿Qué pasa si aturdo esta morra? Creo que voy bien, según yo no le metí tanto daño, pero al menos ya le estoy pudiendo presionar mucho más fácil que el enfrentamiento inicial. Y estoy imponentado de abajo. ¿Tengo violencia en el x-vez o no? ¿Está más intenso? ¡Oh! ¡Vamos a entrar en la caja! ¡Vamos a entrar en la caja! ¡Vamos a ver cómo los campeones de Dios capitalizan en esto! ¡Copie! ¡Vamos! 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 ¡Cherapare! Still no gameplay. ¡Vamos, Devon! ¡Vamos! ¡El segundo lugar es! Ya ven... Ya ven el director así. No, deja el targeter aquí. Vale, la morra que está presionada. Tal vez tengo magia limitada, sí. No le diga. A ver, saca el ramón. El ramón les va a ayudar allá bajando. Espero que estés listo. Está super maderísima y a punto de... A punto de que... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, no. Que ahorita el plato se comparte, no hay problema. Ya ven. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que hora rudo! ¿Vas a tragar eso? Ah, este compa es de build lo que he abierto. ¡Muy bien! Creo que a Bursa está mal. Cerritos en el... ¡Aero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, me está madreando! ¡Lero lido, que onda! ¡Hola! Gracias por el feliz turco. Me había afilado. Ah, es elevado. Pero gracias, Lito, gracias por pasarte al hurquito. ¡Qué guay! Estamos películas. Aquí tengo el cargo de riesgo, de Krog. Eso es muy fácil de esquivar. Es muy fácil de esquivar también. Y ahora tú tienes... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Viva el cabello! ¡Ah, ahí está! ¡Oh, me ha quedado, se va a tervir! ¡Aquí dura! ¡Aquí dura! Tengo corriente de vino. ¿Qué será? Le ponemos la osadía a Krog. ¡Ah, eso es muy rápido! ¡No hay nada a ver! ¡Pero chido! ¡Aquí dura! ¡Qué creo! ¡Mira el humillamiento! ¡Jaja! ¿Acaso acaba de revivir a Elena? No, 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 ni te pares morral ¿La revivió? ¿Se mamó? Hombre, pero se acaba de parar y me va para abajo otra vez Tengo que no hacer ese ataque cuando sienta que lo puedo callar Se paró y no duró ni 10 segundos No sé si apenas estaban calentando, porque les acomodó una madriza a los dos. Claro que ellos me madrieron la vez pasada, pero no estaba preparado. Hizo mucha diferencia tener materias elementales, la verdad. Tenemos un invitado especial que asegurará un clímax apropiado. ¡Ah, caray! ¿Este morro qué? ¡Ahí sí que en este morro me acuerdo que era uno de los jefes en la parte final de la primera parte. Y la verdad sí me rompió la madre un poquito. Aunque en esa pelea teníamos que madrearlo a él y a su perro, según yo. ¡Ah, caray! ¿Voy a despacharte personalmente? ¿Acaso esta es la batalla que me dijo Chris? ¡Ah, la madre! Esta es la batalla que me dijo Chris que es solo con Cloud. Dejerentes agresivos, pero el jefe que te corta... ¡No más! Trae un pistolón, eh. Se me hace que ahí anda compensando por algo este compadre. Chris dijo que esta fue la batalla que más que pasó trabajo. ¡Pues a hacer una esa! ¡Es une a eso! Entonces, ¿qué sonido? ¡Ah, mamá! Si le quiero el modo castigador me... ¿Te sabe que ya me sube el H3? Sí, sí. A ver, enséñame el juego. Pero enséñame el juego, ¿cómo bien los pasa esta peli? Ah, entiante quién ha rechazado y... Después de que ataque, los comandos de BTC lo dejarán susceptible y golpearlo con C. Acá se está recargando. ¡Ah, la madre! O sea, es inmune a todo y resistente a todo. Ahí está recargando. Pero no se le hace daño. ¡Ah, auxilio! ¡Ah, está recargando! ¡Ah! ¡Ah, está recargando! ¡Ah! 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 Lo peor es que me ataque no le doy. ¡Oh! Y lo peor es que le pego nada más, me madre. Llega. Toma, aparte estoy envenenado y estoy muy bien. ¡Ah! 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 Oye, lo que estoy viendo también y que esto está ligeramente complicado. No me restaurara la magia. Lo que sí al menos creo que no tengo que echarme la pelea anterior. Puedo nada más irme directo a los madrazos contra este morro. Pero chale, los madrazos contra este morro se ve que van a estar buenos. ¡Ah! ¡Korran! ¡Elliam levantó ni hemos empezado! pero soy malo y eso es un pequeño cobrero. me voy a dar un hechizo como voy a tirar. esta pelea sí está muy fuerte. creo que más que nada porque... el sitio es estar lechizo muy rápido. aparte que cada vez que me pega y me gusta que lo podría presionar. no lo he podido... no lo he podido presionar ni una vez. pero que esto le duró al principio. yo lo he presionado como 2 segundos. yo tiene una señora barrera que está por aquí. ok, ya vi más o menos que anda ahí en algunos momentos. ajá, tengo que cubrirme más. ya viste, ya viste. ya le estoy cachando muy lentamente Chris, muy fiel a mi estilo, pero... pero ahí voy. y cuando lo presionas le puede soltar una madrisa. ya viste. 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 esta difícil presionarlo Chris. es la mala suerte este chiste que me da. esto es la mala suerte este chiste que me da. eso es brillante, eso es nuevo. no, no era nuevo. por ejemplo no sabía que me fueran pegar. ay me deja de cubrir que wey. señor déjeme en paz. se me anda aventando así llegando wey. wey solamente quiero curar compa. ay chale ya no voy a poder curar mucho. no se me da. no se me da. no se me da. Pero luego voy a aturdir y tirarle un limit, creo que con esto. Pero manch, eso no le hacen nada de daño a este equipo. Ah, estoy en vivo. Uy, no voy a estar lupando. Se viene, se viene. No voy a estar lupando. 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 Siempre está lupando. orbitando un palco. ¿Presiona el sniper? Ah, no, lo presioné a él. Ah, no tenía el sniper. Veo nada más que tremendo esto. Ahí me cubrí, no puede ser. Oh, aguante porque... Hay un gato jalando mis cables. Te peló. ¡No! 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 ¿No hace que con esto se va el perrito? ¡No! 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 Me voy a curar, porque si muero ahorita voy a encarar. Esto es gameplay de calidad y que nadie le diga lo contrario. No estoy verdadero. I just thought I was doing here. ¡Oh, no, no! ¡I'm not sure he's going to be walking away from this one! ¡Claud's going to have one foot in the Lifestream after taking a hit right back! Oh... ¡A huevo! Disculpen ahí la super concentración, pero... Sí estaba difícil esa pelea. La tuve que jugar muy, muy estúpidamente, paciente. Ah, ya sacó su moneda de dos caras. Dos caras el personaje, porque todas las monedas tienen dos caras. ¿Y así? ¿Vamos a ir después de él? No todavía. No lo vamos a machetear. No lo vamos a machetear, ¿verdad? ¡Ah, sí es cierto! El gato se robó la llave. Y no supimos qué fue el gato. Esta fue la madre de todos los kilos de tuerca. ¡Ja! Todos están descalificados. Y primero tenemos que ver dónde está la llave. Y ya de ahí tenemos que... Ya de ahí tenemos que ver cómo nos regrupamos y demás. ¿Quién va a parar ahí? Hay un gato. ¡Persigan al gato! Más tiempo del que se imaginarían lo he pasado en casa persiguiendo gatos. Pero pues es que los gatos son muy poderosos. Mira, ¿a ti no te costó tanto? No, sí estuvo muy difícil, Chris. Que le haya pasado a la primera o a la segunda. Una de las dos. Que me haya visto bien en esa pelea no quiere decir que no haya estado difícil. Porque sí tuve un par de close calls. Ey, pero ¿qué anda con este, compa? Porque las dos veces que lo he visto corrió para por ahí y... Ah, mira, aquí está. Ven, digo, furro. Ven acá, furro. Creo que la principal dificultad es eso, Chris. Que no le puedes pegar, así como que muy contentillo. Tienes que encontrarle el patrón a cuando lo puedes contraatacar. Y ya de ahí aventártelo encima. Y el perro sí estaba muy easy. Al perro nada más le haces counter y ya. Aunque me siento mal de que le tire un límite al perro. Pobre perro. Pero se lo ganó. Fue como de... A ver, esto está estorbando. Ven acá, furro. ¿Al gato y al ratón? ¿Jugabas con mi amor? Ah, la madre, pero aquí está más el andote. Y yo estoy medio segatón, eh. No les voy a mentir. Ah, señor furro. ¿Está por ahí? Porque nomás vi que corrió, pero ahorita no vi para dónde. Hay gente tomando fotos. Hay puestos de comida. No lo sé. ¿Sabes qué? Lo que sí, Chris. Esa secuencia en difícil ha de ser una mamada. Porque es la pelea contra Rudy y Elena, que de por sí se antoja que está difícil. Y luego, luego contra Rufus y el perrito. Ahí sí siento que como no te restaron la magia, sí está más perro. Ah, chale, vimos que corrió para acá, pero... Nos intentará aplicar otra vez la misma de que no se... Nos pasará otra vez la que se va a intentar esconder ahí en el ambiente. Creo que corrió para acá, ¿verdad? Ah, mira, aquí está Vincent. ¿Qué onda, Vincent? ¿Qué onda, Vincent? ¡Inche gato! ¿No es uno de estos el suyo? Sí. Pero, ¿por qué el compa está corriendo de nosotros? Hasta Claude se está preguntando lo mismo. Pisándole los talones. Este es nuevo, ¿verdad? No lo habíamos pasado para acá. Incluso dentro de lo que conocemos sigue habiendo cosas desconocidas. Aquí hay unos peluchitos que están me chupitos. Diría la verga, bueno. Vivo con eterno temor de saltarme algo. Pero bueno, si ya tengo las materias elementales, ya con eso va el resto del juego, creo. Ya tengo materias elementales, ya tengo cometa. Ya tengo por ahí una de sinergia. Creo que la que leí que estaba muy rota, pero no he visto bien por qué. Porque no he querido investigar de víos rotos aún. Es la de... Que cambia los puntos de vitalidad por los puntos de magia o algo así. ¿Qué es esto? Ok, para Yuffie. Será bueno cuando los tengamos de Yuffie. Lo que sigo sin entender es por qué este compa se nos peló de esa manera. ¿Nos ha traicionado acaso? Nos ha traicionado. Y con todo y que ya traemos al Sid y al Vincent. ¿Este es lo que mostraron del metáfor? No sé qué es el metáfor gris, pero me imagino que sí se ve verdísima. No, yo creo que sí he escuchado de eso, pero... ¿Qué mostraron? Si quieres robar el link, ponlo ahí en el chat y lo checo. Ahorita que acabes. Oye, sí, ¿por qué nos ha traicionado este compa? Esto está harto sad. ¿Se lo va a rafaguear? Ah, el Sid también se quedó así de... Ah... Un pedazo de mierda no tiene que pagar las balas en cualquier lugar. No entiendo. ¿Por qué? Es un maldito. Es un maldito. No lo mereces. No lo mereces. Pero estoy muy confundido. Y estoy muy enojado con el burro. Y aparte no tiene sentido que esté diciendo eso. ¿Por qué diría que somos amigos cuando claramente nos acaba de traicionar? Pero me voy a esperar y voy a ver qué pasa ahora. Yo pienso que lo quiero madrear, claramente. ¿Y serious? Me han piñado y me siento mal de que me hayan piñado. Dice, ¿el templo es un misterio? Ah, caray. Pero el Vincent dice que... Rolex. Oye, aparte se estuvo muy sad. Vigilmente me dijeron como... Te devolvimos el equipo de Kite Seed como de... Ya se fue a la verga. ¿Eres serio? Serán las horas. Pero al menos todavía andamos en modo de que nos vamos a rifar. ¿Acaso este compa me anda contactando? Ok, este compa salió de repente en el desierto. Ok, esto no lo mostré en stream, sino que lo grabé. Porque andamos haciendo la cosa de las... ¿De qué es esto? De las... Proto-reliquias. Se me fue que la palabra en español, que es lo mismo. Proto-reliques. Básicamente, en el desierto tienes que hacer unas cosas con unos cactuars. Y ese compa que parece... La verdad, no me gusta decirlo, pero parece un elfo doméstico de Harry Potter. Que pues la morra de Harry Potter ya está bien quemadísima, pero es otro pedo. Sí parece también más o menos de Sonic. ¿Sabes en dónde lo vería específicamente, Chris, si de eso se trata? De Sonic Colors. Lo vería mucho como un personaje del Colors. Ahora, ¿cómo diablos regreso al pequeño Bronco? ¿Hay acaso ahí un lindo marcador que puedo utilizar? Sí lo hay. Ok, en ese caso vamos a viajar rápido para allá. Y esto tiene cara de que este sería el punto en el que me dirían como... Ah, sí, sí, aquí te rifas las cosas de la historia y demás. Bueno, más bien cosas que no son de la historia y demás. Porque la verdad es que me he clavado ya completamente en seguir haciendo cosas de la historia. Entonces, si se fijan aquí, si les muestro el mapa rapidín. Completé la región de Cañón Cosmo. De todos los extras, menos las Side Quests. Y empecé a las de Neville. El Chocobo de Neville está muy chido porque... Tiene como propulsión a chorro de agua. Pero si se fijan, no he hecho Side Quests ahí. No he hecho Side Quests aquí. Y como salieron Side Quests extras... Pues sí, fue de... Bueno, las haré luego. Posiblemente después del stream de hoy, descansemos el miércoles. Y las voy a ir haciendo en la semana. Pero no creo que haga todas antes del viernes. De todos modos, me agrada que estamos teniendo progreso en la historia. Antes de continuar, de todos modos, dependiendo de qué pase aquí, vamos a guardar. Y la verdad es que ahora sí ya no tengo mucha... Mucha necesidad de tener muchos Save Files. Pero me gusta tener muchos Save Files. Y por eso se me acaba la memoria de Play. Así que, vámonos. Aquí andamos. El Vincent como claramente tiene cosas vampíricas. Dice, si tu radio está viejito, mejor. Así le agarro más el pedo. Capítulo 13, donde los ángeles temen pisar. Oye, pensé que iba a tardarme... Bueno, sí fue casi una hora, pero... Pensé que iba a tardarme todavía con el capítulo 12. Que ya estemos empezando el 13, la verdad está chido. El Kiteside fue el que nos dijo como... Oye... La gente que va al templo ya no regresa. ¿No se está mandando al cadalso? ¿Qué diablos es el cadalso? Porque primero lo leí como caldazo y dije, ¿qué? Oh, ¿ya volvió este compá? Está toda la banda, Turk. ¿Aquí ya vendría el punto de no retorno? Oh, no. ¿Acaso estás diciendo, Chris, que dependiendo de qué tanto me mame... ¿Podría potencialmente acabar el juego el viernes? Porque no estoy mentalmente preparado. Ni emocionalmente preparado. Y en cuanto a talento y skill, ya sabemos que no estoy preparado, pero... El SID dice, yo manejo chido. Mientras no se me desbarate el baño. Mientras no se me desbarate el baño. Dice el Vincent, ojalá estén listos para polear. No, estoy listo para polear. Ah, pero... Pero, ¿cómo sé hacia dónde voy? Porque como bien lo saben, perderme en los juegos lineales es mi pasión. Dirígete al norte, o sea... Dice que como nuestro barquito no está tan chido, tenemos que... Irnos por aguas superficiales. Pues yo entendí. Oh, su madre, de repente se hizo de noche. Miren, ahí hay un coso de los que tengo entendido. Son como las peleas extra. Ah, se me olvidó que puedo atropellar cajes. Desechos de pirata, oh, pero ahí suena mal. Desechos de pirata es buena cosa. ¿A qué le vas a... después de acabarlo? Lo estoy pensando, Chris, porque... Como ya empecé a... Bueno, no, ya empecé. Ya tengo listo todo. No, hasta que hoy me dio flojera. Ya tengo listo todo para transmitir en TikTok. Entonces, la verdad, siento que si voy a estar transmitiendo en Twitch. Y aparte en TikTok. Y aparte tratando de jugar. Necesito cosas que no sean tan exigentes. Pero a la vez, pues ya ves que me gustan ciertos tipos de juegos. Entonces, tengo algunas opciones. No he jugado el DLSL 16. Dicen que está bueno. En algún punto, y sé que todavía falta. Pero en algún punto va a salir el DLC del Elden Ring. Y sí llegué a jugar un poquito del Elden Ring en stream. Entonces, también es chistoso. Y creo que la opción que más me llama, porque amo ese juego. Ya va a salir el remake del Paper Mario. Y amo Paper Mario 1000 Years Or, como no tienen idea. Posiblemente sí tengan idea, porque hay mucha gente que también lo ama. Entonces, supongo que iremos viendo. Pero aparte de eso, como para transmitir y andar más chilling. Pues sí quiero seguir jugando Smash. Potencialmente me gustaría jugar en stream. Street Fighter, porque sí he estado jugando un poco de Street Fighter. Y pues ahí vamos a ir viendo. Me gusta de mi Pokémon, pero es que realmente no está tan fácil hacer streams de Pokémon que no sean... Ah, sí, estoy buscando Pokémon Shinies. Y cosas así. ¡No, ahí está Rush! ¡Qué mal pedo! ¡Pero qué onda, Camilo! ¿Cómo estamos, Camilo? Espero que todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué dice vuestro día y vuestra vida? Y todo lo demás que quieras contarnos. Porque ese es el mejor Paper Mario. Y a mí nadie me hará cambiar de opinión. El primero está chido. Pero siento que el segundo, a pesar de que repite algunas cosas del primero... En general, mejora todo. Entonces, ese es un punto que yo admito. El Doussinger 2 repite algunas cosas del primero. Pero siento que lo hace mejor. Entonces... Nostalgia. ¿Qué clase de bola mística es esa? Pegándome en buen descanso... Aleluya. Aprovecha, porque el descansito es muy, muy necesario. Y aparte de eso, el descansito es muy, muy aprovechable. Ok. Están hablando de que esto no es la tierra prometida, pero... Ya de entrada eso se ve como una locura. ¿Usted qué tal? Pues bien, fíjate. Hoy... Yo creo que no me dio tiempo de hacer todo lo que quería hacer. Pero aún así he estado bastante bien el día. Y... Pues estoy jugando Final Fantasy y llamo a este juego. Entonces eso también ayuda. El Rufus Shinra puso cara de maldad. Oye, ¿qué clase de templo teotihuacano es esto? Porque se ve chido. La voz de Red... Extraño su voz de... Burro mamado. En vez de su voz de burro cachorro. Yuffie dice... No digas mamado, es que ni podemos. Y si dice... Tú dale. Sí, capitán, estamos listos. Que por cierto, Chris, si andas por ahí todavía... En el juego original también nos traiciona así vilmente Kite City y se sale de la parte. Sí. Porque sigo muy sad por eso. Y entiendo que hay algún tipo de razonamiento de su parte. Pero a la vez, pues sí estuvo muy sad eso. Y si no me puedes decir sin spoilerazos, pues está bien. Nada más dime que spoilerazos. Porque yo tengo miedo también de un spoiler en particular del primer juego. Y quien sea que haya jugado el primer juego... Sabrá de qué spoiler hablo. Porque es como el spoiler más grande de la historia de los videojuegos. Pero no lo voy a decir. Pero tengo miedo porque no sé si va a pasar. O si no va a pasar. O si para empezar pasa en este juego. Entonces se nos avecina una gran sorpresa. Sí, sí. Y a la vez no realmente. Y a la vez ya llegamos. Y a la vez dice que el Kite City es muy odiado por eso. Ah, chale. Poder furro. Ya no puedo regresar después de desembarcar. No, pero sí. Porque, pues, vámonos y porque... Tengo la sensación de que me falta todavía equipamiento y cosas. Pero que sí me la puedo rifar así. Las olas maltrataron mucho a mi pequeña. El Kite City sello me rifo. Lo que sí me gustaría en ese caso. Y que ya sé que no pasa, pero... Lo que sí me gustaría en ese caso. Y que estaría chido. Sería poder usar a Vincent. Pero, pues, el Vincent anda aquí de chill. Creo que mucha gente nos identificamos con lo que acaba de decir ahí Vincent. Vamos a comprar chupe. ¿Qué tenemos? Mega pociones. Oye, las giga pociones están caritas, eh. Hay algo que me convenga comprar. Tal vez esto está chido para pegar Durin. Esta se la puedo dar a Aerith. Y esta se la puedo dar a quien sea. Potencialmente a Yuffie. Entonces, eh. De estos... De estos creo que sí he estado al menos... Crafteando y así. Entonces, de esos creo que no ocupo realmente. Y pues ya de esto... Pues según yo ya tengo todo lo chido. Pero bueno... Mi parte sigue siendo... La Deri Yuffie. Hay un arma para Yuffie. Entonces puede que sí la dejé. Pero... Prefiero creo que tener a Tifa. Si me hace que sí. Configuración de Batasha. Entonces a Yuffie le voy a dar su nueva arma. Y le voy a acomodar tantito de sus materias. A ver, Yuffie. Tienes arma nueva. Cruz, cristalina. Ah, la madre. Pues... Suena chido. Suena que no está mal. Pero... A ver, en este caso que tenemos con Yuffie. Para empezar le voy a dar el coso que acabo de agarrar. Que no era de estos. Era de estos. Del seductor mejorado. Eso suena tan extraño. ¿Qué compramos ahorita? ¿El de Garm? Ajá. Que tiene buena defensa mágica y defensa. ¡Sí! Es muy importante explorar porque hay un chingo de armas. ¡Ah, la madre! Ok. Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Robo, vitalidad. Estas las... Vamos a mover porque... No sé. Más vinculadas a otras cosas. Oye, ¿ves? Este es el punto en el que sí ya con razón... Te dicen, ¿no? Como de que puedes ponerte bien mamado. Porque veía cuántos espacios tengo para materias. Y aparte encima esto. Ladrona osada. Está chido. No uso mucho robo, pero quizás debería. Daños chinergitados. Suena bien. Y rasho y aero también está chido. Pero en ese caso supongo que vamos a poner más poder mágico. Y ahora sí, ¿con qué nos despachamos? Porque tenemos para meterle un chorro de cosas a esto. Supongo que esto está chido. Y aparte pues le tenemos aquí un... Esta materia que rife. Las azules son las que se combinan con cosas... De extra nivel. Ando encurando al red, lo siento. Ok, curación no está mal. Y pues siempre conviene tener curación. Ah, ya vi un combo chido que estaba usando con Tifa. Hay protectora. Y aparte hace que aguante más chido con la materia vinculada. Entonces supongo que me voy a poner protección contra Electro. Ahorita sí nos rifamos. Ya luego vemos qué pedo. Si veo que ando valiendo, madres, pues... Que ando valiendo. Pero eso no sería nada nuevo, ¿verdad? Ah, la madre. Pero sí dice el Chris que toca explorar chido. Explorar chido es mi pasión. Pero a la vez no realmente. Porque como les decía, siempre tengo miedo de saltarme cosas. Y si Chris me está diciendo que hay muchas armas y mamadas, pues con más razón. Esto aparte está... En el mapa parece como que es un caminito muy recto y como que no realmente. O de hecho sí. Pero como les decía, perderme en juegos lineales es mi pasión. Oye, aparte Yuffie dice que sí, como si nada nos podemos trepar acá. Órale. ¿Qué anda, Gacupo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice que... Te conté el chismecito, pero... Pero sí. Lo tengo que mejorar posiblemente... No, no mejorar, perdón. Lo tengo que contar en stream. Quien recuerde, estuvo aquí la vez pasada. Nos echamos la cita romántica entre Cloud y Tifa. Y luego no sé por qué... No hice side quest. Entonces según yo no tendría por qué haber cambiado nada. Igual y fue al azar. Pero cuando lo volví a hacer ya con mi equipo y demás mejorados... Me salió ahora Aerith. Entonces vi la cita romántica con Aerith y no... No, me van a perdonar los Team Aerith, pero no se compara. Aerith se pasa más tiempo hablando de Zack que otra cosa. Y aparte, como que el mismo Cloud, no sé. No existe la misma química. Y es siento yo en gran parte por eso, por Zack. Y por qué el spoiler gigante. Spoiler gigante y famosísimo. Mañana repulse. Sí. ¿Sale ahorita Gakupo o sale ya mañana? Chris dice que no es así. Ya sé, Chris. Fue muy triste. Hasta la Tierra Prometida. Hasta la Tierra Prometida vamos a un día de vuelta. Pero Hoyo dijo que no era la Tierra Prometida. Y ahora Aerith dice que... Bueno, Aerith dijo que este templo está bonito. Y Barret dijo que parecía que era la Tierra Prometida. Ah, mira, ya dijo que no. Lo he dicho. Dice... Solo mirad alrededor. No puede ser. Dale, hasta mañana. Hasta mañana. No con todas las ganancias. Y la angustia. Dice que hay harta tristeza e ira. ¿Estamos bien? Sí. Ya parlo. Oye, morre. ¿Y si vamos a estar bien? Sí. Te pregunto por... Si no quieres hacer pulls con Phil. Con Phil Knight Seidel. Ah, pues yo creo que sí. Dependiendo de la hora. Ah, si me confirmas la hora. Yo creo que sí, Jalo. El altar de la Piedra Chave. Oye, esto tiene que ver que es un perfecto lugar para asaltarme algo. Pero supongo que no realmente. Digo, está bonito el templo. Yo, como dije... Yo vuelvo templo teotihuacano. Ja, ja, ja. Discord dice que a las 8. Ok, pero ahorita a mí me mienten muchos dispositivos con la hora. Que si cambió el horario o no cambió el horario. O hubo ahí algo extraño. O sea, técnicamente no debería de haber cambiado el horario, pero... En algunos dispositivos todavía cambia. Como los androids. Y no le apagas la opción de que cambie solo. Pero aunque tuviera la opción de cambiar solo, no debería de cambiar solo. Durante, los grandes hijos de mierda. Oye... Ok, entonces que nos vamos a rifar luego a los vergasos. Ok, sí. A ver, débil a fuego, entonces ya vale madres. Y esquivar sus ataques para poder presionar. ¿Qué crees señor? Andaba presionado y... Y llega Yuffie luego a decirle que te explico. A ver, yo ya con Yuffie puedo hacer esto, porque todos están vendidos en juego. Y ahora con Yuffie puedo hacer un Super Ganger. Y ahora con Yuffie tengo que tener una habilidad de potencia con cada otra cosa que hago. A la madre, ok. Yuffie sigue siendo una barbaridad, es increíble lo duro que hay en esta moda. Discord dice que a las 8. Ah, gracias. Confirmado y anotado. Vamos a tirar el cabal. ¿Cómo yo lo llego a nivel 3? Fícilmente dice que usando otras cosas. Todo así es lleno de la mano. Quiero llegar este coso a nivel 3. Ahí apenas voy para nivel 2 chan. Ahora con extra Beguiling Ninja. ¡Hip! ¡No, ahora! ¡Aquí voy! ¡Hip! 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 Ay, me aplacaron. ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! Si yo va a haber muchas batallas Hay muchos morros, que pedo Hmm Hmm, ya también ya tienen límites ¡Ah! ¡Está balaciendo! ¡Está balaciendo! ¿Cómo vamos de esto? ¿Ya es nivel 3? ¡Oh ya es nivel 3! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡Oh ya es nivel 3! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡En que momento murió Tiffany! ¡Me di cuenta! ¡Vamos! Supongo que le salió también a un aufero nuevo. Me encanta que ya estoy en el endgame y esto sigue siendo una estrategia válida. No es la más rápida, pero sigue siendo una estrategia válida. ¡Oh! Cadáveres tiesos. ¿Parece muso esa pelea por tantos enemigos? Pues lo chistoso es que sí, sí dije como... Ok, hay muchos enemigos. Pero a la vez fue como de... A fin de cuentas nada, los voy a reventar a todos. Entonces... Ok, sí, necesito usar muchas, muchas porciones. Ya estoy más hacia el final del juego y... Y si no las uso ahorita, de modo difícil, es muy probable que no las use. Lo único malo es que sí, justo. Todas estas porciones ya no curan ni madres. Lo había pensado, pero no quería decirlo, de lo del muso. Porque sí, la neta sí, un poquito. Las mega... Ya luego me curo si hace falta, ¿verdad? Problemos... Ok, pero esto... Me están diciendo que entre, pero por acaso ya... Este es justo uno de los lugares en los que... Siento que vale la pena irme a asomar. Aparentemente no había armas aquí. Aprovecha las porciones porque es muy difícil, no se pueden usar. Sí, justo, eso estaba pensando. En difícil no te dejan andar tirando items en las peleas. Entonces sí es como de uff. Se pueden usar, Chris, recuérdame... Sí se pueden usar fuera de combate, ¿no? O de plano, sí te dicen que huevos. Grifes sin items. Porque... no me acuerdo. Ah, ¿de aquí vengo? No, ¿verdad? Le doy la puerta grande. Nunca se pueden usar... Ah, no más. Ok, pues me acordaba de algo así. Por eso esto que he estado pensando. Dije, en difícil seco de entrada no puedes usar items en batalla. Pero si dices que no se pueden usar items en general es como de... No, pues sí. Oye, entonces en difícil... Va a haber unas peleas machinas. Y por machinas me refiero a bastante bichis difíciles. Ah, hice apenas, Chris, también el minijuego de los robotsitos contra las gelatinas. Suena muy chistoso describirlo así, pero estoy segura que entendiste de cuál hablo. El minijuego de robotsitos contra gelatinas. Y los odio ahora por hacerme sufrir. Oh, hay como bestias... ...cososas. A este hombre lo mataron monstruos. Ah, este compa que ahora llegó. Eris nos protege. Toda esa secuencia de la protorreliquia de los robotsitos y las gelatinas es de... Ah, sí. Ja, ja, ja. Mira, Avalanche. Y ahora todos están muertos. Ahora a Eris le están pegando el PTSD como a Cloud. Yofi dice, no, sí, vamos a tener que pelear. Ja, 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 ja. Sí, dice, ni madre, es que voy a entrar al Templo de la Muerte. Ja, 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 ja. Mira, la verdad es que creo que en esa situación... ...todos seríamos así. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ... Ay. El del cañón, Cosmo, el Olici, no me pareció tan divertido. Es que creo que lo que Mataba hay mucho La como idea es justo eso Que Ford Condor está más entretenido Porque en ese no sé si lo hiciste Pero yo si dije voy a probar Y había una cosa Que te configuraba en automático a los robotsitos Entonces tambas Ponías esa madre Y luego Como literalmente te marca Así como de este enemigo es débil a esto Nada más ibas poniendo A lo que eran débil estas cosas y ya Vámonos, nos andaban queriendo Espiar y el Vincent dijo Él Ah, pero estos compas nos andan espiando Y al decir Él estará cerca Estoy seguro de que se refieren a Sephiroth Sephiroth El templo de los antiguos Me gusta ser la voz de Marca No, Rush ¿Por qué? Que te cuente lo que le pasó Ah, de hecho Chris, eso es de lo que quería comentar También Aprovechando que andas por aquí En la primera parte Con Con Wedge Es como de Oh vaya Los murmullos Lo arrastraron Hacia su muerte O sea, pero no muestra nada Incluso lo dejan así Como que un poco incierto ¿No? De Wedge no se pudo escapar Del destino Pero este es como de Ah, sí Querían hablar de De la muerte de Wedge Huevo Lo dejaron Embarradísimo Como Como a Black Widow Y a Gamora En las películas de la Infinity Saga Pobre Wedge Porque aparte Si se ve como está ahí No, no muestran todo Creo que lo dejaron Un tantita de sutileza Muy, muy poquita Pero así es Que del Wedge así De Híjole Pobrecito Güey, aquí también tiene cara De que podría haber un cofre Por ahí No, sí Tal vez Creo que no Desde aquí se debería de Ver si hay por ahí Algunos de puntos altos Pero creo que no Oop, ahora sí No, no más enemigos Gente, esto Yo que dices Voy a entrar Espera Ya están evaluados D нач Truex Y It was Lots Is It 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 Esto siento que tarda mucho en llegarlo con el objetivo, pero a la vez pega muy duro, entonces está chido. Aquí también tiene que ver que por ahí podría haber un cofrecito o algo. ¡Ah, la madre! ¡Laberinto! Ok, sí. Aquí es donde suena que puede haber más cosillas y que me puedo perder bien chido. Lo tuvieron todo para esconder esto. Ya estaba pensando lo mismo, es como morro Shinra está en todos lados y están espiando y viendo y haciendo desmadres. Pero estoy empezando a pensar que hemos probado nuestra sanidad en la puerta. Entonces, seguramente ya saben. Es más, hasta dan de saber cosas que nosotros no. Pero esto está muy... Hay un templo de... ¿Cuál es? El Twilight Princess en el Zelda. Hay un templo en el que te paras en el techo y haces mamadas y así. Entonces, muchas vibes. La única cosa promesa aquí es la muerte para nosotros todos. Elena, corte el trato. Y se nos mandaron aquí a todos a morir. Señor, Avalanche y los ancianos. Están aquí. Yo digo que tenemos un embusco y llevarlos fuera. No, nos enfocamos en la misión. El enano nos quiere madrear. Dice a la Scooby Doo, sepárense y denle a las pistas. Señor. Reno. ¿Hm? Ve que te mantienes tus prioridades straight. Copia eso, boss. A ese compa... Bueno, también a Rude hasta cierto punto. Pero siento que a ellos les... Pegó bastante la conciencia de que... Todo el desmadre que armaron en el Sector 7. No, no, pero... Poderes laberintosos. Aquí es donde más suena que la puedo regar. Estos compas se van a alocar y nos van a atacar, ¿no, verdad? Ya aplicamos la... Tienen un malo sentido... Dos gigapociones. Okidok. ¡Ay! Iba a decir, ¿puedo romper los cristales? Sí, puedo romper los cristales. Ay, suena a que me puedo aventar, pero como que está cerrado. Ah, bueno, aparte hay unas escaleras que seguramente lleven ahí. Estoy segurísimo que me va a faltar algo En algún punto Es más que nada por el miedo De perderte un arma que el capítulo duró mucho Ya sé, no debiste decirme eso Pero pues a la vez gracias por decirme eso Porque Gracias a eso sé que Tengo que andar buscando Las cosas La verdad es que Yuffie también tiene Ah no, a Yuffie le quité la evaluación Justo porque pues no me esperaba que pasara Pero pues puedo Usar objeto gratis Tengo anticosos Y tengo beto No tienes chance de tirar la evaluación Ya después quien me hace un sapo otra vez A ver, ranas pestilentes Que se han debilido a hielo Y un lag arbólico Que vamos a tomar un sapo O sea que eso significa que lo único que tengo que hacer es esto Y huevosapo Vamos al otro sapo Ahí esta cosa está en el nivel Ah nivel no Que pedo con esa habilidad esta hermosa O sea de por si Yuffie Ya sentía yo que si estaba rotilla Nada más porque Te puede alocar mucho muy fácil Pero todavía eso le agregas Que cada vez le han ido dando mejores cosas Y si es como que Wow Aquí entre toda esta gente muerta Habrá algo Aquí hay como que un coso Ah Este coso va a girar la Ok Este templo va a provocar Mareos severos Y dije templo porque Sigo pensando en Zelda Pero es que también es un templo Ah ayuda Esto no es bueno para una persona Bueno no diría que me mareo fácil Pero Pero Si me saco de pedo Estoy en el techo Toma lo de esto Rubi Techo Lo siento Si de por si aquí se ve que se han dado en su madre Múltiples personas en múltiples ocasiones Pues ahorita nos está viendo Oh Esas madres también se ven Parte madres Válga la redundancia Tengo que no poner allí Pero aparte el dragón es antiguo Es una que me van a romper la mano Escudo reflectivo Golpearlos con Ataches Con el grupo cuando vuelcan Pero inmediatamente Renato Ok 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 Puede que algo pueda hacer con respecto a esos escudos, pero a la vez... A ver, Claude Wanda es bien madridísimo y no sé ni por qué, entonces... Toofy y Toofy realmente no... Realmente durante el juego nunca le puse a... Poderes de... Estura de Yuffie, pues... ¿Para qué a dónde va? Me encanta que aparte de todo lo que puedes hacer con Yuffie, también tiene un insta-dodge. A ver... Impulso de helado, eso es cuando hace mucho calor y te da el impulso de muerte en helado. Jajaja... Es un enemigo que está el más aguantador de... A ver... ... Impulso de helado. ¡No! 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 ¡No es el enemigo! Por lo menos, sus... Sus escudos, nada más, los ponían y luego, luego, los quitaban. Déjenme ajustar aquí que no sé por qué Tengo a Yuffie de líder Pero va Ah, y luego me gusta mucho que pueda hacer esto Aunque no estoy usando a Aerith Puedo poner la configuración en la que sí estoy usando a Aerith Y Aerith Básicamente es nuestra Nuestra healer designada Y luego regreso a la otra parte Eso hago mucho, por ejemplo, también en el Persona En el Persona cuando anda uno en elementos O en El equivalente en Tartar o en donde sea Si alguien no está en la party Se aprovecha sus puntos para curar ¿De qué anda mi güven? Ah, mira, creo que este es el primer lugar en el que Tiene cara de que podría haber algo útil ¡Sí! Uy, un arma menos que no me perdí Un sable de Estela Tengo una tía Estela que me cae muy bien No quería hacer eso No sé si me quise eso A ver, Cloudcillo Dime que esto tiene chorros y chorros Es que... Espacios Postura de Contraataque Ok, eso está chido Contraataque Pues va A ver qué tiene esto Poder de ataque mágico Está chido para que Cloud pegue muy Duracell Ataque formidable Y... Órale, eso también está chido A ver si vamos a poner este Si ya encontré el arma de Cloud Creo que de entrada con eso estoy bastante contento Pero a la vez Tiene cara que hay más cosas De este lado Y ni siquiera sé si realmente por aquí tengo que continuar Puede que sí Puede que no necesariamente Aunque hay otro costo de gravedad O sea, llegaste aquí nada más para Un costo de gravedad Entonces no sé si Si tenía que llegar aquí Para seguir avanzando O no Para empezar ni siquiera entiendo Hacia dónde puedo voltear la gravedad Ah, voy a encontrar esta de Cloud Pues digo que ya con eso Ok, no había entendido cómo funcionaba esto Y con razón Y los estoy mareando bien cabrón Lo siento mucho Pero Pero sí está chistoso La cámara de Astro Ah, échale Hay más enemigos Hay alguna otra cosa por acá ¿Dices aparte, Chris Que aquí hay armas para todos? Porque... Y sí, diré que no Porque los dragones Están aguantadores Están aguantadores Pero piensan estas otras chistes Los dragarbólicos Estos ya los... A ver, uno anda emboscando Hay que darle hielo Para todos los dragones Para todos los dragones Para todos los dragones Acá existe Hay que darle hielo Para todos los dragones Para todos los dragones Y también es como si está Y si está hablando de hielo Está agarra No es así No es así No es así Claro es así No es así No es así No es así Lo que hace es que no me seaweede Se convirtió a E. ¡No, no escucho, no! Bueno, pues vamos a la verdad que a ver. Acá comenzamos el Bumpelgang. Ahí va si se viene el Storm 2, entonces no me gustó, pero no creé. Ay, viene una vez. Creo que ni la he dominado o no. Ok, pero siendo un solo dragón estaba bastante manejable. Creo que cuando eran dos me hicieron más de pedo. Entonces sé que si llego a un punto que se ve ya como el final, Chris, y no he encontrado un arma para todos, ya la regué. Aunque muy posiblemente esto lo acabe haciendo otra vez en otro. ¿Eso era una persona gritando? Sí, era una persona gritando, ok. Por un momento pensé que había incluso alguien gritando aquí afuera de mi casa y yo así de que pingas. Pero lo pobre persona. Hay otra arma. Pero sí hay un cofre. Poción. Esto de buscar armas, Chris, no está chido. Mucha presión. Pero a la vez, pues está chido que tengan armas chidas para el final. Nadie ocupa Grindr. Oye, pero eso también quiere decir que... ...habilmente... ...Kaeth pierde su propósito en la vida con nosotros antes del final. Eso es muy triste. Y aquí puedo voltear esto otra vez. ¿Para dónde ir? Hay algunas que te las ponen en toda la jeta. No entiendo como funciona esto Ya me metí una mareada bien brutal Pero a ver, estoy en la pared Como la mosca Estoy en una mosca parada en la pared Pero aparentemente Así no era Oh, aunque hay un cofre Yo nunca supe como funcionaba Es que yo pensaría que es nada más girar la palanca Pero a la vez parece Como que al momento de girarla Como si fuera un amanecimiento Pero está raro porque de repente se atora A ver, lo que quería Entonces agarrar este cofre Bufanda de tornado Pero entonces si tengo para agarrar el cofre Quiere decir que tengo para moverme aquí Pero no hay mucho a donde me pueda mover Entonces creo que no es así Cámara de astro azul Como sea parte de hacia que dirección ya la moví Aquí estoy que en el piso Ya había estado en el piso Llegué desde el piso Sí, no No, no tengo idea Creo que no Porque se ve como que hay mucho espacio para avanzar por allá Pero es que tanto te perdiste tú aquí Porque si Si tú te perdiste Entonces es muy posible que yo me pierda Sobre todo porque creo que ahorita de aquí Ah, porque ahí está el coso del coso Tengo que voltear todo Hasta el techo según yo Ah, me puedo guiar por esa madre Para saber a donde ya lo volteé Pero el segundo de aquí del techo No tenía para donde moverme Y por eso lo regresé Y por eso estoy confundido Ah, lo puse en el techo Y vi que no podía moverme mucho Tal vez un poco más de lo que pensé Pero de eso sigue sin ser mucho Este lado andamos igual, sí De ninguno de los dos lados hay cosas Pero entonces ahí solo tenía que llegar para ese cofre ¿En serio? O tal vez tenga que hacerle para la otra pared Siempre supe que quería evitar el camino principal Pues eso tiene sentido Pero a la vez Sí está muy extraño este pedo Sobre todo porque aquí también me están dando a entender Que realmente Puedo subir por... Sí, es lo que estaba pensando Y lo único que no probé era esto Entonces, va Yo mi principal problema que tengo Chris Con eso de que me pierdo Es que a veces me cuesta mucho trabajo Identificar donde ya estuve Ahí no puedo subir, bueno Y por eso, por ejemplo Aquí está muy bien Porque me evitan ese desastre Con los puntitos azules en el mapa Muchos juegos hacen cosas así De todos modos Después de que lo puse de lado Sí me había faltado agarrar el cofre Nada más que perdí un poco de tiempo Nada más volteándolo algo Y a ver qué pasaba Pónganme más cofres en la feta, banda Pero fíjate que al menos eso sí puedo decirlo Siento que no está tan... Tan... Qué más banda A este lado ahí Otra cosa que se te ha chutar Creo que sí es directo a donde está esa banda ¡Banda! Se los va a pagar Dúnfiqui en Gustavo ¿O no tienen escudos? Nada Pedí No hay bajo Paz 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 la turdicua no creo que ya está casi un altísimo perderme como tal no si la cantidad de soldados que había en la entrada del templo estaba bien cañada y ya después como que les dio flojera meter más y ya dijeron hola madre que es esto no sé qué es eso pero creo que vamos a necesitar para algo pero si yo fuera una gran ola gigante ok aquí digo ahí tiene cara de que es un espacio para una gran bola gigante pero pero qué ok me encanta que el juego me dijo seas pendejo yo así de ah si este espacio se ve chido ya ven esos son los mágicos momentos que no encontrarían en otros extremos pero bueno fíjate que eso sí lo puedo decir también al menos ya ya de aquí ya me pasó una vez abajo que no no sabía bien qué pedo si iba a hacer avanzar con las lianas pero ya ahorita después de dos veces lo que me preocupa es que siento que ya me saltea algo pero pues ok persiguiendo cataratas eso es eso es una canción y de hecho es una canción famosilla aunque el título o más bien el coro de la canción es y de hecho no voy a ir a chacernos de agua chacernos de agua es como perseguir cataratas es una expresión de perseguir cosas que son como o sea supongo que falsas es como no persigues ilusiones pero pues ni pedo toca seguir perseguiendo cataratas Ah, la madre, si nos venimos hasta abajo ¿Sabes en qué sí fue muy sad, Chris? Que en el Mario RPG, en ese al final sí me salté el arma de alguien, no me acuerdo de quién Pero por eso tengo miedo No recuerdo si fue una de las de Bowser o de alguien, pero sí me brinqué un arma Y sí dije, ah, qué sad Y lo peor es que fue por andar fracasando en los juegos Ah, de hecho fue por flojo Porque había una cosa de puzzles, pero después descubrí que ni siquiera tenía que hacer la cosa de puzzles Que tenía que pelear contra unos morros Y dije, no, prueba a pelear contra los morros Y pues ya no peleé contra los morros y así era como sacaba el arma Aunque acá también tiene cara de que podría haber más Interesantes ¿Hay más lianas? No Creo que entonces vamos bien Vamos a dar la vuelta ¿Queremos madrearlos? No sé, diría que no, pero pues... No, ya no me queda mucho tiempo, lo voy a sentar Pero a ver, ¿aquí puedo continuar para allá? No, esto es como para regresar Oh, y aquí ya se viene a voltear el mundo otra vez Ok Fierme que entonces al menos acá hay un cofre Ah, la madre aquí es para voltear doble Quizás ahí nada más hay un cofre y no es para voltear Puede que sí, puede que no Ah, puede que su madre sí es para voltear también Hay cofres aquí en el techo O algo No ¿Y acá? ¿Qué para voltear del lado? ¿Y este de qué me sirve voltear? ¿Hay lianas? Voy a voltear primero este porque no sé si... Me sirve de algo para empezar a ver hacia dónde lo puedo voltear Hacia todos lados ¿Ese Mario tiene New Game Plus y mamadas? Sí Ah, mira, esto como que es para llegar a una materia Uy, la cuestión es que tampoco me quiero despegar mucho de ahí De hecho creo que no Esto parece que es nada más como para ver que ahí hay una materia ¿O no? Oh, mira, aquí es... Esto tiene que ver que ya para allá es el final Entonces, chale, creo que sí me faltan muchas cosas No, Chris, ¿por qué? O aparte... ¿De ahí todavía puedo encontrar más cosas? Porque eso no está chido Como de... Clau, pégate un brinco así llegas ¿Qué pasa entonces si me voy a taruguear en el otro? Que son gozo En el piso Voy por el piso ¿Por qué siempre son lianas? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen con las lianas? Pero no, así... Aunque por acá está el coso de voltear el otro coso, en el caso esto es lo que me está. Me voy a tener que despachar a un drago. ¿Si le alcanzo a pegar si está en la dirección? ¿Qué es esto polaco perro? Están rompiendo, jajaja. Pero bueno, ya tengo para curar. Vamos a sacar el doppelganger. Vamos a no caerme. ¿Tu poderes cruz del sur? ¿O qué diablos dice? ¿A qué si dice eso? Como todos los demás enemigos, nada más lo aturdes y a Mimi. Ah, pero chale, creo que aquí venimos nada más por esto. ¡Denme las armas! Solo llevo una. Un aro de los Zetra. Bueno, a mí eso suena chido. ¡Lado de fuego! Me voy con la pinta parte de esos cosos de que... Veo morado y digo... ¡Ah, sí, arma! Y es como... Es el coso del templo. Me falta este tal vez voltearlo para un lado más, y verdad. No. Me falta regresarlo como estaba, pero me falta ir a ver qué anda con el otro coso que podía voltear. A ver, aquí estoy en el techo. Necesito estar en el piso. Entonces, darle toda la vuelta... Acá no. Ojo, no entiendo cómo funciona eso y ya me mareo ahora sí. A ver, entonces estamos en el piso. Entonces, aquí atrás había otro coso de voltear cosos. Ah, de hecho, no. Tengo que estar en la pared. ¿No? ¿Qué está pasando? No, sí. Pero ahí hay otra materia, entonces. Hay demasiadas cosas en este laberinto, Chris. No me gustó esto. Voy a ir a mi casa. Ja, ja, ja. ¿Cómo llegué aquí para empezar? Eso es lo que no entiendo. Estoy nada más intentando llegar al otro coso que andaba volteando. Pero ese otro coso es el de acá. Ah, ahora tengo que ver qué diablos con este coso. Para empezar, aquí hay cofres, en este apartado... Y aquí, hasta aquí tantos dados lo puedo voltear. Ok, sólo dos. Eso está bien. Veo, Ramón, ya me mareo otra vez. Ja, ja, ja. Ay, ni siquiera lo volteé. Ja, ja. Chay. ¿Qué onda, Isma? ¿Cómo andamos? Yo estoy jugando a voltear el techo. Pero creo que más bien el techo me está volteando a mí. Andamos ya en lo último de este juego. O sea, creo que... Para ponerlo más fácil ando ya después del punto de no retorno. Al fin lo volteé, sí. Pero ahora aquí qué hay, porque eso fue demasiado... ...talachear para que resulte que no hay nada útil. Ja, ja, ja. Ah... ¿O de aquí vengo? No, sí. Muy bueno, Jal. Pero, ¿qué tal, Isma? Cuéntanos, ¿qué tal tu día? ¿Qué se ha andado haciendo? ¿Qué ha procedido? Bueno, voy a poner contra estos dragones. Y la siguiente arma que encuentro no es la de ti para llamar a esa idea. Ah, ok. Ay, jodan. El peda que es que Tifa les tira la gravedad y ni así puedo... Como que no les afecta. Creo que tienen resistencia a la gravedad o... ¿Quién sabe qué? Aquí un poco lato Lanzo el pozo Eso es mejor cuando no me madrean ¡Ah! ¡Si me madrean, Wanda! Aunque creo que me conviene más huir porque ya digo que... Está cerrado y no me abren la puerta Pero es que lo que apante es caro Alcance a curar el Duffy Duffy, no mueras Voy a curar yo también por mi ¿Alguien casera con sus escudos? No... 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 Tiene nada madre aquí. Al más no le pega sin seguirme ahí. aunque estoy dando madreadon porque siempre me trago siempre me trago los madragas es que cuando hay dos la hacen más de peor, cuando nada más está uno lo anima solo hice eso porque no abrí esta puerta, ya abrí esta puerta, sí aquí está una materia, pensé que iba a ser un arma y es de experiencia plus, bueno eso sirve para pues grandear chido si quisiera grandear pero pues la cosa pero luego hay una cascada para aventarme, ese era todo el propósito de esto pues ni pedo, entonces toca continuar toca continuar y pues ya si me salte algo, repito, ni pedo porque aparte aquí solo había dos formas de voltear este coño a la pared y para allá ah mira, aunque aquí diría que aquí me faltó algo más pero según yo no por eso ya mejor ni quiero saber nada, ahí nos vemos sí está muy laberintoso este lugar pero a ver entonces aquí para avanzar era mira que techazo mira por ejemplo esa materia no tengo ni idea de dónde o cómo se supone que la agarre pero hacia acá hay un chorro de morros, entonces tiene que que hacia allá puedo avanzar entonces por la cantidad de tiempo que me queda para hoy, pues ni modo voy a avanzar vamos a tocar por eso ya no voy aumes a hacer Voy a decir que onda porque hay tantos morros aquí Tifa, te toca rifarte a curar aquí al lado Voy a decir que hay tantos morros aquí Tifa de tiempo Voy a decir que hay tantos morros aquí Y pues... ¡Tarán! Desaparecieron Ya tal vez vamos a aplicar esta y decirle a Aerith que si se va a curarnos Aerith está aquí para hacerle bien al mundo Y el bien que el mundo ocupa en este momento es que la parte ambientiva Pero sí, siento que definitivamente me salté algo por ahí atrás Espero que solamente haya sido esa materia, pero... No os voy a entrar acá y ya creo que voy a tener que acordar Es como que quiero encontrar, aunque sea un arma más, pero el hecho de que tenga aquí Ya para curar y comprar y demás, no es buena señal Quiere decir que posiblemente entonces si me mamé en el laberinto Aunque creo que al ver si esto es bueno Porque eso quiere decir que voy a dejar el stream aquí Y para la... Para el viernes que toque el próximo stream Sí me voy a echar una vueltilla por ahí atrás A ver qué más me faltó Entonces... ¡Va! Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy Si están viendo esto en YouTube Y pues... Si les gustó este video No olviden dejar su like No olviden suscribirse Darle click a la campanita Todas las cosas bonitas De algún momento me despido Pero yo soy Salo Salo, Salo, Salo Y nos estaremos viendo a... La... Próxima La... La...